¡Ya amaneció, dormilones! ¡Ah! ¡Son las seis de la mañana! Es mediodía y hoy cambiaremos los neumáticos. Queríamos ir a las cascadas y a nadar al lago. Y trepar a árboles y rocas. Cosas de plantas. Calma, niños, calma. Una cosa a la vez, pero primero neumáticos. ¡Uhú! ¿Se volvió loco? ¡Uy! Y desde hace tanto. Ok, ¿y ahora cuál de mis dos nietos aventureros quiere ayudar primero? ¿Seguro que no hay que ayudarlo? Nah, nos dijo que solamente una cosa a la vez. Ir a las cascadas es una, aunque no son neumáticos. Hmm, tienes un punto. ¡Adiós! ¡Por fin! ¡Libres de esa miserable prisión! ¿A qué te refieres condenada? ¡Yo hice todos los planes! Y si mis cálculos son correctos, que siempre los son, este tulen nos dirige directo de nuestra celda en la prisión a ese fastidioso niño con la molesta colección de aliens en su brazo. ¡Ahí! ¡Claro que soy positivo! Y mientras tú cavabas, yo estaba inventando esto. Una impresora 3D diagonal copiadora 3D. ¡Mi rayo replicador! Estoy por patentarlo. Una vez que tenga al alien correcto en la mira, ese niño va a estar en problemas. Este es el plan. Tú vas a distraerlo y obligarás al niño a transformarse en su alien cristalizado. ¡Mi rayo hará sin copias 3D, sin mente propia! ¡Deja de adelantarte, Sidney! Sí, normalmente enfrentarnos a 100 aliens sería una mala idea. Pero mi rayo solo copia a sus cuerpos, no a su intelecto. Entre más copias, más descerebradas serán y será más fácil manipularlas. ¡Y no me interrumpas! ¿Sabes que odio cuando me interrumpes? ¿Dónde estaba? ¡Ah! Sí, mi rayo va a ser 100 copias 3D descerebradas. Luego, voy a disparar un rayo de luz que va a pasar a través de las 100 cabezas de diamante, creando el láser más poderoso del mundo. ¿No es eso obvio, Sidney? Vamos a usar el láser para crear el más grande y largo túnel de escape. ¡Es brillante! ¡Cabar con una cuchara va a ser algo del pasado! Ahora, debemos encontrar a ese niño con el reloj. ¡Guau! ¡La vista es realmente hermosa! Y esa cascada de ahí luce grandiosa. Sí, y lejana. ¿Cómo llegaremos a ella? ¡Uy! ¡Hay que seguirlos! ¡Nuestra primera caminata! ¿Crees que esto es seguro? Ah, sí, sí. No podría ser más seguro. ¡Aquí viene, Sidney! ¿Puedes creer que estaba nerviosa? Ah, no hay por qué estar nerviosa. ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay, la verdad no sé! ¡Terremoto! ¡Una avalancha! ¡Nunca te volveré a hacer caso! ¡Yo tampoco! ¡Hora de ser héroe! ¡Ah, ya quería que empezara la acción! ¡No! ¡Hora de ser héroe! ¡Aléjate de mí! ¡Llena! Me molestaría porque se fueron, pero estoy impresionado por lo que hicieron por esa gente. Bien hecho, niños. Los neumáticos pueden esperar. ¿Qué es lo peor que podría pasar si empezamos el día con una linda caminata? ¡Chispitas! ¡Nunca se me ocurrió que podría convertirse en ese alien! Pues eso sí, sería un total de 400 brazos. Piensa en todo lo que podrían acabar con eso. ¡Dame ese rayo! ¿Dos, cuatro, seis, ocho? ¿Te replicarás, bizcocho? ¿Qué? ¡Caminata! ¡Una cosa a la vez! ¡Adivenirse! Parece que el abuelo habla solo otra vez. ¡Ben! ¿Qué? ¡Jálame el dedo! ¿Esto qué está pasando? Hay muchos Maxes y se ven poco inteligentes. ¿Quién hizo eso? ¡No! ¡No! ¡Esto qué está pasando! 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 Gracias.